La primera clase era la de francés. Encontré el profesor en su seminario. La atracción fue inmediata, quiero decir la mía por él, aunque chocamos por vez primera durante la hora siguiente. Belmont iba a montarnos el nombre, pero yo le dije que Marino me gustaba y que en cualquier caso me podía llamar Camino. A partir de ahí siempre me llamará Chemin, lo que me resultaba erótico porque adoraré como sonaba en sus labios cada vez que lo pronunciaba. Mi teoría era la siguiente. Quería asegurarme una segunda crianza para acostumbrarme a pensar en una lengua nueva, sin la violencia machista, la del lenguaje. Hoy sé que lo era, que me dominaba. Lo que no podía saber al principio es qué idioma de los tres iba a proporcionármela, aunque por el inglés no apostaba. Tuve menos suerte en la clase de alemán. A la tarde el profesor tenía algo repelente, su autoritarismo y su método de enseñanza me desagradó. Con Queta, la profesora de inglés, la cosa no mejoraba y además estaba la posición de las mesas en el aula. La doctora Benítez enseguida lo entendió cuando iba a explicárselo. Ese sistema no era el más adecuado para ti. Estaban los otros y yo no tenía modo de sustraerme a ellos. Lo que en francés era un poco más posible porque las mesas tenían otra colocación, no formaban una U y el aula era más recoleta.